Voz de la Patria Grande A través de redes sociales pero también de cadenas de noticias y vamos a contar la historia desde el comienzo porque dos días después de conocerse el terremoto en la provincia de Semán han surgido especulaciones en redes sociales y en otros medios sobre una posible prueba nuclear por parte de Irán y la información precisa que a las 22.45 del sábado 14 de septiembre el centro de sismografía de la Universidad de Teherán anunció que un terremoto de magnitud 4,4 sacudió justamente la provincia de Semán el terremoto también se sintió en parte de la provincia oriental de Terán horas después de conocerse la noticia surgió una ola de especulaciones sobre la posibilidad de que la República Islámica habría intentado realizar su primera prueba atómica subterránea como medida disuasoria contra el ataque de represalia de Israel contra su territorio estas especulaciones recordemos surgen cuando funcionarios iraníes y miembros de su guardia revolucionaria llevan meses amenazando a Occidente y especialmente a Israel con intensificar las presiones económicas, políticas y militares sobre el país bueno, hay que seguir muy pero muy de cerca este tema recordemos que esto no sería descabellado porque Irán, lo hemos dicho tiene capacidad nuclear y el propio Rafael Grossi el responsable justamente de todo lo que tiene que ver con el control de la energía nuclear desde Naciones Unidas ha asegurado que Irán tiene suficiente uranio enriquecido para fabricar nueve bombas atómicas voz de la patria grande